Hola a todos. Hoy les contaré, la historia de Chucky el muñeco diabólico. Bueno comencemos. El muñeco poseído, Chucky, que aterró a niños y grandes, está basada en una historia real. Chucky, el muñeco diabólico, es una película de terror del año 1988, en la que un asesino convicto a punto de ser abatido a tiros por la policía, logra transferir su alma en un muñeco en la juguetería que se encontraba. Después de lo sucedido en el lugar, el muñeco termina siendo un obsequio para un niño de nombre Andy, quien se encuentra feliz por tener el juguete de sus sueños. Todo eso antes de que empiecen a suceder situaciones extrañas en el hogar, hasta que en la culminación de la película el muñeco quiere asesinar a todos y transferir nuevamente su alma, esta vez al cuerpo de Andy. La película tuvo mucho éxito en su tiempo, razón por la que llegaría a tener más continuaciones algunas mejores que otras. Pero lo que seguramente no sabías es que está basada en una historia de la vida real. A principios del siglo XX en Key West, Florida, un niño llamado Robert Eugeniotto recibió de sus padres un muñeco hecho a mano. El muñeco había sido hecho por una esclava que llegó de las Bahamas a Key West y de la que se rumoreaba practicaba hechicería y necromancia. Inmediatamente el chico se quedó encantado con su nuevo amigo y decidió llamarlo Robert, igual que él. Los padres del niño empezaron a notar que Eugenie pasaba cada vez más tiempo con su amigo Robert, además de ser el único objeto de la casa con el que se comunicaba. Fue entonces cuando empezaron a registrarse hechos insólitos en el lugar, con objetos estrellándose por toda la casa, a lo que Otto siempre respondía fue Robert Mamá. Eugenie con el tiempo se llegaría a convertir en un destacado artista, donde en cada ocasión destacaba que le debía todo su talento a Robert. Según algunos testimonios, Eugenie siempre se encerraba a realizar sus obras en un cuarto, acompañado por Robert y donde nadie más tenía lugar para participar. Al cabo de unos años Eugenie llegaría a casarse con su novia Anne, a la que inmediatamente le presentaría el muñeco. La esposa de Otto obligó a que encerrara a Robert en el ático, debido a que no podía soportarlo. Esto llegaría a afectar el carácter de Eugenie con los años, quien argumentaba que Robert se sentía molesto por estar encerrado en el ático. Finalmente Eugenie llevaría al muñeco a vivir en el cuarto de huéspedes, donde según los vecinos decían que se acercaba a la ventana del lugar y empezaba a seguir a los niños en su camino a la escuela. A Robert también se le acusa de asustar con su escandalosa risa de niño pequeño a los trabajadores del hogar de Eugenie, quienes no dudaban en abandonar inmediatamente el lugar. Robert Eugenie Otto moriría en 1972, mismo año en el que una familia acompañada por una niña pequeña se mudaría en al que había sido su hogar. La familia de la pequeña encontró al muñeco en el ático y decidieron regalárselo. La pequeña niña de 10 años pasó todo el día jugando con el muñeco, más tarde ese mismo día la niña confesó que el muñeco trató de asesinarla y había trabado la puerta del cuarto para que no pudieran entrar sus papás. Actualmente Robert se encuentra en un museo de Key West, Florida, lugar en donde según los trabajadores del museo continúa asustando personas. Si visitas el museo y quieres tomarte una fotografía con Robert primero debes pedirle permiso y esperar que él te autorice afirmando con la cabeza. Bueno espero que les haya gustado, suscribirse a mi canal, y seguirme en mis redes sociales, chao.